Esta noche en el reprise de Hablemos Claro. Justamente a veces creo que todavía su pensamiento está muy atado a los esquemas del pasado y el frente, igual que arena, todavía son partidos que están muy anclados al pasado, muy anclados a las ideas del pasado y te mantienen obviamente un discurso todavía muy ideológico, aunque muchos de sus dirigentes en la práctica, como tú bien dices, ya se convirtieron en grandes empresarios y algunos dirigentes han asumido o se contaminaron de los vicios que criticaban anteriormente. Entonces, mientras el frente no haga, como decía yo ayer en un programa, haga su exorcismo, igual arena, arena tiene que ser su exorcismo porque arena no, es decir, los años de arena que hemos tenido, también ha habido autoritarismo, donde había habido corrupción, manejo del Estado como que fuera patrimonio propio. Hablemos Claro, 6.30 de la mañana y su repetición, 10 de la noche, solo por la señal de Televisión Oriental, Canal 23. ¡Suscríbete al canal!